¡Qué impecable! Sí, oye, es que tenemos un evento después. ¡Ah, ya! Oye, bolita la camisa. Sí, es Tristán, gracias. Es Tristán, ¿ah? Ahí está, ahí mi Instagram, arroba y a Carlos Peta. Quiero aprovechar y saludar a todo el mundo que nos está viendo. Hoy día es jueves, un tremendo día, porque empieza el fin de semana. Exactamente. Yo siento que en verano el fin de semana es siempre. Toda la semana. Las terrazas abiertas, las que... Exacto. Con ganas de... Ayer estuve en una terraza hasta las 2 de la mañana en polera. Y la calor, ¿eh? La calor. Y la calor ahí, pegando. La calor. Sí, oye, qué elegante hoy día a las chiquillas. Mira cómo vino... ¡Julia Prado, tu Brasil con amor! ¡Julia! ¡Ah, no, no, de matrimonio! Sí, es lindo el vestido. Muchas gracias. ¿Es tuyo o...? Es de mi amiga. Es de una amiga, la amiga. Yo le estoy saltando el... La amiga que presta ropa. ¿En qué hacer? La amiga que presta ropa. La amiga que presta ropa. No, te ve regia, es tu prenda, estás para una gala. Muchas gracias. Muchas gracias. Y tú también, mire, también estás, mira cómo está la Tere. Lindo el vestido. La Tere se ve espectacular. Es un bopop. Ese es suyo, pastel. No, no, de Nicoleta siempre. Un beso grande. Bien, ahí está. Hecha la mención y el agradecimiento, por supuesto. ¿Ainara? No, los zapatos son míos, sí. Le mando un beso. Esto, boutique Ainara. Yo ando rochiero el día. Y el látigo. Ando chica mala. Sí, Andané. Las 50 sombras son masoquistas. Las 50 sombras. Oye, qué lindo es esto, garso. ¿Te gusta? ¿Es cuero? No, no es cuero. Mira, tócalo. Tócalo, tócalo. Tócalo. Es madre de cabros grandes, ya, po. Y ella fue a estas vacaciones en Aruba y como todavía muestran sus fotos de sus vacaciones, en los diarios de vida públicos que son en Instagram, está regia, po. Anda con su hija en este lugar y decidió compartir el paisaje. ¿En qué lugar es? No, esa música es más bien de Hawái, ¿eh? Es Hawái. Estamos hablando de Aruba. Aruba está en Jalil. La isla de Gilligan. Aruba, en Aruba se habla papiamento. Ah, mirá. Es una isla holandesa. Que te recontra. Exactamente. Aruba, la isla feliz. Después se viene para ese lado, Taruba, Curacao. Curacao. Y se viene Isla Margarita ya hacia el norte de Venezuela. Se ve bonito como relajado. Aruba. Se ve que Aruba es muy desértico, pero corre un viento muy agradable que hace que es como un aire acondicionado natural, porque si no, sería imbancable, muy caluroso. Decir de Ivete. Con Fernando. Que nos está siguiendo la dieta de petacha, por lo que veo. Llama a Fernando, te arreglo en 28 días. Oye, no, mira. Los comentarios, perdón. Guapísima, hermosa, regia, tremenda, tan hermosa como siempre. Qué pierna tan larga, regia ella, qué mujer más bella. Algunos los elogios y piropos que le llegaron a Ivete por esta foto que se la han tomado a Fernando, porque tenés familia ahí. Oye, decir que una deportista, exime deportistas seleccionadas de voleibol de nuestro país y hasta el día de hoy sigue practicando deporte y de ahí...